Vamos a tener una cifra importante duplicando en todos los casos las cifras normales por día en esta jornada. Esta jornada ha trabajado de la mejor manera y lo que queremos es, ha servido como ejemplo de lo que tenemos que continuar haciendo. No vamos a cesar hasta que todo el pueblo dominicano esté vacunado. Y vamos a continuar. Y todos los organismos del gobierno van a estar a disposición de una manera u otra porque también los demás planes del gobierno tienen que continuar. Pero podemos hacer varias cosas a la vez antes de repetir. Presidente, hay personas que todavía resisten a vacunarse. ¿Vienen cualquier iniciativa de suministrar la vacuna de manera obligatoria o condicionada? Nosotros nos vamos a convencer, a convencerlos de que se proteja él o ella que los demás.